Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Saludos y bendiciones para todos y todas. Hoy vamos a trabajar la base del cuerpo del perrito San Bernardo. Ya tenemos las patitas delanteras y las patitas traseras. Empezamos con la base, solo con el color perlado. Vamos a hacer un punto deslizado y cargamos o hacemos 22 cadenas, 3, 4, 5, 22, ya tengo las 22 cadenas, ahora regresamos a la segunda cadena y hacemos un punto. A partir de acá vamos a recoger 20 puntos. Acá tengo 20 puntos, ahora en el último, la última cadena cargamos 3 puntos juntos, 1, 2, y 3. Regresamos, encima de cada punto hacemos 20 puntos nuevamente. Esto ya son de ida. Tenemos 20 puntos. Acá tenemos una orejita o un punto de subida para hacer el primer punto. Ahí vamos a tejer 3 puntos juntos. Con lo cual hemos terminado la vuelta con 46 puntos. Ahora empezamos la segunda vuelta. Este es el primer punto. Vamos a ir 21 puntos. Punto sobre punto. Y hasta aquí tenemos 21 puntos. En el punto del centro hacemos un aumento triple o 3 puntos juntos en el mismo punto. En el punto del centro hacemos un aumento triple o 3 puntos juntos. 3 puntos juntos juntos juntos. Acá del medio llenamos con un aumento. Y terminamos la vuelta con un aumento triple. En esta vuelta tenemos 53 puntos. Sacamos la marca. Empezamos la tercera vuelta trabajando 22 puntos. Ya tenemos 22 puntos. Hacemos un aumento triple. Hacemos un aumento triple. Hacemos un aumento triple. Damos la vuelta y tejemos 23 puntos. Y tejemos 23 puntos. Ya tenemos 23 puntos. Ahora hacemos 3 puntos juntos. O un aumento triple. Luego un punto. Dos aumentos. Luego un punto. Y dos aumentos. Uno. Y dos aumentos. Uno. Un aumento triple. Y tres. Y terminamos con un punto. De finalidad. vuelta nos quedan 61 puntos sacamos la marca empezamos la cuarta vuelta tejiendo 23 puntos a partir de la marca ya tenemos 23 puntos hacemos 3 puntos juntos en el punto del centro ahora regresamos tejiendo 25 puntos ya teniendo los 25 puntos hacemos 3 puntos juntos ahora 8 puntos 6 7 y 8 seguimos con un aumento triple terminamos la vuelta con 2 puntos bajos en esta vuelta tenemos 67 puntos empezamos la vuelta 5 con 24 puntos puntos sobre punto después de los 24 puntos hacemos 3 puntos juntos o un aumento triple ahora damos la vuelta y tejemos 27 puntos después de los 27 puntos nuevamente hacemos 3 puntos juntos en este punto de la esquina un punto un aumento un punto un aumento un punto un aumento un aumento un punto un aumento un punto un aumento y acá en la esquina hacemos 3 puntos juntos terminamos la vuelta con tres puntos en esta vuelta nos quedamos con 76 puntos vuelta 6 marcamos el primer punto avanzamos 25 puntos hasta el aumento triple punto sobre punto 25 puntos que hemos avanzado ahora hacemos un aumento triple 1 2 y 3 puntos en el mismo lugar ahora avanzamos 23 puntos ya avanzamos 23 puntos ahora vamos a unir las patitas delanteras empezamos con la patita izquierda vamos a unir con siete puntos siete puntos de la patita y siete puntos de acá de la base metemos la aguja por por el punto de la patita y un punto de la base como siempre hemos hecho en todos los perritos nuevamente un punto ya tenemos dos 2 3 4 5 5 6 y 7 explicarles acá tenemos el aumento el último aumento que hicimos a partir de ese punto tenemos tres puntos recorriendo y de este lado de la patita aquí está el aumento recorremos dos puntos y para que se den cuenta en la base tenemos los puntos acá y de la esquina tres puntos todos juntos tomamos un punto de del lado de del centro de la base y acá están dos de este lado igual vamos a tomar un punto perdón dos puntos más bien sobramos un punto un punto de los de los tres puntos que tenemos vamos vamos a tomar dos dos puntos para la patita a este lado igual los dos puntos de este lado lo vamos a tomar y sobramos un punto para la parte del centro espero que con eso se den cuenta para la unión del cuerpo bueno ahora nos vamos a la parte del centro y vamos a tejer todos los puntos que son 16 puntos 1 2 2 3 4 así todo esto 5 5 ya tenemos 16 puntos en la parte del centro sacamos la marca y vamos a unir la otra patita también vean acá estoy sobrando 3 puntos tomamos el primer punto de la patita y de la base otro punto de la patita y de la base otro punto así los siete puntos ya terminamos o sea ya unimos las patas ahora a tejer para volver a unir las patitas traseras empezamos un punto 2 y vamos a marcar el primer punto de esta parte lo nominamos punto 1 ahora vamos con 24 puntos después de los 24 puntos un aumento triple 3 puntos en el mismo punto nuevamente regresamos con 24 puntos ahora nos saltamos a recoger los puntos de la patita recogemos todos los puntos que en total son 21 puntos de la patita izquierda ya recogimos 21 puntos ahora nos saltamos a la parte del centro o sea del pecho y empezamos con un aumento recorremos dos puntos 1 2 nuevamente hacemos un aumento 2 puntos 1 2 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 un aumento 2 puntos 1 aumento 3 puntos 1 2 un aumento esa es la parte del centro ahora nos saltamos a la patita también son 21 puntos alrededor alrededor vuestructura 2 en la primera vuelta quedamos con 115 puntos ahora saltamos a la base y avanzamos 25 puntos ya tenemos 25 puntos ahora un aumento un aumento triple perdón tres puntos en un solo punto ahora vamos a avanzar todo alrededor hasta el punto de partida son 89 puntos puntos sobre punto en la vuelta 2 quedamos con 117 puntos ahora empezamos la puerta 3 vamos a ir también avanzando punto sobre punto 26 puntos después de los 26 puntos un aumento triple ahora avanzamos 48 puntos 48 puntos que hemos recorrido ahora una disminución avanzamos 5 puntos otra disminución 2 puntos 2 puntos nuevamente una disminución siempre tomando los laterales de los puntos 5 puntos 5 puntos 1 disminución terminamos la vuelta con 22 puntos vuelta vuelta en esta vuelta en la vuelta 3 quedamos con 115 puntos nuevamente ahora en la vuelta 4 avanzamos 27 puntos después de los 27 puntos un aumento triple anticipo go entonces desminución y以前 1 de la vuelta ahora avanzamos 49 puntos 3 2 de la vuelta un aumento Coast 1 de la vuelta Aumentos simples que estamos haciendo. Dos puntos. Un aumento. 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 Un aumento. Terminamos la vuelta con 22 puntos. En la vuelta 4 tenemos 123 puntos. Empezamos la vuelta 5 avanzando 22 puntos. Ya avanzamos 22 puntos. Sobramos 6 puntos. Para unir las patitas traseras. Acá tenemos un triple aumento. De ahí vamos a dejar un punto. Desde el segundo punto después del aumento vamos a unir. Siempre tomamos un punto de la patita primero. Luego de la base. Así unimos los 6 puntos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Tres. 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 con otro y lo que vamos a cortar damos el hilo y lo aseguramos y vamos a unir 8 puntos bueno ya unimos con 8 puntos las piernas entre sí ahora tenemos el punto de los tres puntos que tenemos aquí en la base es un aumento de tres puntos uno ya utilizamos para este lado y el del centro vamos a unir con esta parte que unimos agarramos la orejita y lo vamos a unir a ese punto del centro ahora unimos los seis puntos de este lado tomamos un punto de la pata y un punto de la base así los seis puntos después de la unión de patitas nos saltamos a la base y tejemos todo alrededor hasta llegar al punto de partida ochenta y ocho puntos punto sobre punto así ya terminamos dimos los ochenta y ocho puntos así está quedando la la base del cuerpo en el próximo vídeo vamos a empezar con con el cuerpo en sí entonces hasta la próxima no olviden regalarme un like si les está gustando este proyecto también les invito a suscribirse y activar la campanita para que les notifique de cuando estamos subiendo el vídeo del cuerpo a cuidarse bendiciones a todos y todas no olviden de suscribirse y activar la campanita para que las notificaciones a todos los próximos días